Música 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 La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que mi vida ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que mi vida ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr ¡Hey! Y lloraré hasta lograr